Hola amigos, les habla Ricardo, soy el humorista ZipZup y quiero enviar un cariñoso saludo al Liceo 1, especialmente a la Alianza Roja. Yo sé que la Alianza Roja ha trabajado bastante y yo creo que va a ganar esta competencia y todo esto. Así que un saludo para todos ellos, para la Alianza Bills, 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 para ustedes un abrazo grande, sonrían, un corazón alegre, se reflejan el rostro. La juventud tiene mucho que dar y entregar en este tiempo. Háganlo sanamente. Un abrazo a sus amigos y que estén muy bien.